Vamos a platicar con un candidato a presidente municipal de un municipio pequeño en el centro de Guanajuato, importante desde luego como lo es Villagrán. Don Juan Lara es candidato por el partido Nueva Alianza ahí en Villagrán. Presidente municipal, un veterano político, don Juan, ¿cómo está? Pues aquí saludándote y muchas gracias. ¿Participa usted en el PRI hasta hace no mucho? Hace tres años nos decidimos salirnos del PRI porque en el PRI es difícil que a alguien del sector social le den una candidatura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿A quiénes le están dando las candidaturas en el PRI? Pues los viejos, las viejas costumbres pues a los caciques del pueblo. ¿Quién es ahora el candidato del PRI? Es Javier Gasca Macías, él ya fue presidente hace más de treinta años. O sea, siempre los mismos. Siempre los mismos, eso es. ¿Ahorita Villagrán lo gobierna el Partido Verde? El Partido Verde está gobernando Villagrán, sí señor. ¿Y qué posibilidades ve usted de ganar por Nueva Alianza? Todas, todas las posibilidades. Hemos estado trabajando mucho con los ciudadanos villagranenses. Hemos, estamos trabajando desde el día cinco en reuniones familiares y de grupos que nos, que logramos pues convencerlos que necesitamos un cambio real ahí en nuestro municipio. ¿Cómo gobernó el Partido Verde? Digo, también es interesante que lleguen estos pequeños partidos de repente al poder. ¿Cómo fue esta administración? Pues es un total abandono de la obra pública, de seguridad y sobre todo de agua potable. Hace de cuenta que no tuvimos hoy los drenajes de toda la zona rural, están tapados por la falta de atención. ¿Fue una decepción el verde? Totalmente. Y no lo digo yo, lo dice la ciudadanía. Oiga, pero además hemos escuchado de cuestiones de inseguridad delicadas en Villagrán, hemos visto atentados contra policías, etcétera. Como que ha incrementado mucho la violencia, ¿no? Sí, sí, ha incrementado justamente más desde hace tres años. Hace tres años y entonces nos estamos comprometiendo nosotros a que vuelva el orden a Villagrán con la ciudadanía. Hay focos rojos en algunas comunidades como mexicanos, la misma cabecera municipal y algunas colonias de la cabecera, donde antes que agua potable, antes que obra pública, las madres de familia pugnan porque vuelva el orden, la seguridad al municipio. Y a ellos nos hemos comprometido que tenemos que echarle todas las ganas a tener nuevamente la seguridad. ¿Se han venido integrantes del PRI con usted? ¿Gente que trabajó con usted allá o que lo conoce bien? Sí, de hecho, ahorita es el plus, hace tres años, más bien hace seis años el partido Nueva Alianza en Villagrán estaba totalmente con 280 votos hace seis años y hace tres ya lo llevamos casi a cuatro mil. ¿Usted ya se fue desde hace tres años a Nueva Alianza? Sí, sí nos dieron oportunidad, nos invitaron. ¿Ya fue candidato entonces en aquella época? Sí, hace tres años fui candidato a Nueva Alianza. ¿Estás repitiendo ahora? Estamos repitiendo y vamos a ganar porque mucha gente del PRI se está uniendo, se unió al proyecto por el candidato que no era el que querían los priistas. Hay que estar muy atentos a lo que pasa en la elección de Villagrán porque, bueno, se ha dado mucha alternancia en estos municipios pequeños. ¿Qué haría de llegar usted a la presidencia municipal? ¿Cómo atacar estos problemas? Me imagino que no hay mucho presupuesto. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la policía municipal? Pues tenemos que capacitarlos y la proximidad social que se requiere en el municipio, que tenemos que hacer el examen de control y confianza en el municipio. Es cierto lo que usted dice, vamos a encontrar un desastre con la economía. ¿Pero luego hay que liquidar a los policías que no funcionan? Sí, nos vamos a encontrar con ese problema, pero que tenemos que entrarle. Aparte que la ciudadanía ve, y lo vemos todo el mundo, que gran parte de la policía municipal son 136 elementos y trabajan... ¿Para los tres turnos? Para los tres turnos, entonces trabajan 44 elementos, pero más de 20 se dedican a cuidar a los funcionarios públicos y entonces ahí es donde tenemos el problema. Nos quedaron 24 policías diarios para cuidar a 60 mil habitantes, entonces pues no, está muy difícil. ¿20 cuidan a unos cuantos funcionarios? A los funcionarios públicos, sí. ¿Y al resto de la población? ¿Cuántos habitantes tiene Villagrán en este momento? Tiene aproximadamente 60 mil habitantes. ¿40 policías para todos? Sí, sí. ¿Usted va a traer a los policías de guardaespaldas? No, 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 no. Nosotros, yo en lo personal me he dedicado a la gestión social por más de 24 años. Obviamente en lo que es mi sector, el campesino, y no tienen por qué andarme cuidando, porque me he dedicado durante todos esos años a hacer el bien a la gestión social, sobre todo a través de la Confederación Nacional Campesina. Tenemos muchos logros de vivienda, de activos productivos, de maquinaria para los campesinos, para los grupos de mujeres. Hemos tenido logros importantes en el desarrollo de tortillerías, de estéticas, tiendas de abarrotes, engordas de ganado. Y a eso me he dedicado, me gusta, soy un gestor social nato, tengo mucha vocación de servir. ¿Otros partidos políticos cómo están en el municipio? El PAN, por ejemplo. Pues el PAN está trabajando, y pues ahí anda el candidato del PAN. ¿Con quién compite usted? ¿Quiénes son los fuertes en el municipio? Los fuertes, pues obviamente que es Acción Azona, por ser gobierno en el Estado, ¿verdad? Y no veo otro, no veo otro control respeto. ¿Este alcalde que repite, o exalcalde del PRI, no va a levantar el PRI? No, no, no va a levantar. ¿Y el Verde se hundió por su mala administración? Está hundido por la mala administración. El que está levantando mucho es el PRD en Villagrán, yo creo que por ahí… Bueno, un regidor, ¿verdad? Digo, mucho apoyo ahí de un regidor. Sí, sí, hizo mucha gestión también él, y tengo que reconocerlo. Aquí lo tuvimos cuando el problema de la clínica, que había muchos problemas ahí, con mala atención médica en Villagrán, ¿no? Sí, sí, sí. La clínica del Estado. Sí, sí, es muy activo este muchacho. Bueno, pero entonces hay gente con ganas en Villagrán de sacar adelante las cosas. Entonces, ¿cómo cree que se comportaría un ayuntamiento con militantes del PAN, del PRD, etcétera? ¿Usted podría hacer un buen equipo? Pues aquí la idea y el proyecto de Nueva Alianza es que vamos a trabajar, a lo que es trabajar, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que abatir la corrupción desde el presidente municipal, porque es una ley no escrita, las mochadas en la obra pública, y que en Villagrán la vamos a abatir totalmente, porque la cabecera municipal… ¿Se ha escuchado esto con la actual administración del Verde? ¿Que piden dinero? ¿La actual administración del Verde? ¿Usted tiene noticias de que pidan dinero a los constructores? Pues… ¿O se dice nada? Ya fui síndico, y bueno, pues sabemos. ¿Fue síndico por el PRI? Por el PRI, sí, 2003, 2006. Y ya había mochas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos, no es un secreto, y luego las malas obras, ¿por qué no le exige el presidente municipal al contratista? Por el moche, tenemos un tramo de carretera joven de hace unos meses y ya tiene hoyos… ¿Cuál es la carretera? ¿Es Tierra Negras, la 18 de marzo. Bueno, pero ¿por qué no denunciar esto? ¿Por qué no más dejarlo en el comentario político? Bueno, pues yo creo que… ¿Usted se llega, va a revisar? Claro, claro, tenemos que revisar. Tenemos alguna calle, por ejemplo, de asfalto en Barrio Blanco, en Mexicanos, que también ya no existe porque por la mala calidad ya son puros baches. Bueno, pero esto hace que la gente desconfíe de todos los políticos, porque ya estuvo el PRI y las cosas no funcionaron, no ha estado el PAN, y ahora estuvo el Verde y también. ¿Cómo les garantiza a usted que va a ser diferente? Sí, sí, porque nos encontramos en la reunión, sobre todo, alguna gente que con amargura dice, no, pues es que todos son iguales, vienen y nos… Si usted fue síndico del PRI, van a decir… Claro, pero es justamente el reclamo con algunos campesinos, oye, pero ya fuiste tu síndico, pero recuerden que el Ejecutivo es el presidente municipal y el responsable, pues, de que se haga la obra pública como va. Entonces, esa es la propuesta que yo les digo, y que tenemos que recuperar la confianza del pueblo. Allá vamos, ¿no? Que un campesino en el municipio de Villagran sea ejemplo estatal, ¿no? Y por qué no nacional, porque es un cáncer que tenemos en el Estado. Hace mucha falta políticos que den el Ejecutivo. Claro, claro, y que vamos a hacer ese ejemplo. Ya son como una aguja en un pajarro. Así es, pero aquí está el que va a iniciar esto en Guanajuato. Pues muy bien, si lo favorecen los votos de sus paisanos, aquí lo esperamos por platicar de eso más adelante. Claro, claro, siempre estaremos a sus órdenes. No, con todo gusto vamos a venir, y si sí, vamos a venir ya con la investidura de… Ya le preguntamos, ¿cuándo? Si ya no hay moches en el municipio de Villagrán, ¿cuándo? No va a haber, no va a haber, y va a haber, usted va a hacer… ¿Cree que la gente vaya a votar el domingo? Sí, sí, sí va a votar. Hemos logrado, pues, el apoyo, convencer a la ciudadanía. Porque, le repito, hay reuniones en que notamos ahí unas caras tristes, otras hasta enfurecidas, pero que con la propuesta del candidato de Nueva Alianza levantamos, y que hoy traemos mucho ánimo en las colonias, en la zona rural y hasta en la cabecera municipal. Hace tres años, poca respuesta, tengo que reconocer que tuvimos en la cabecera municipal. Entonces, con cuatro mil votos, ¿con cuántos ganó el elector alcalde? Seis mil y algo, seis mil trescientos, ya no recuerdo, pero anduvo en seis mil. Y fue una participación más o menos buena en los dos mil doce. Sí, 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 por las elecciones de la presidencia de la República. Bueno, pues, ya nos da usted un elemento para estar muy atentos a lo que pasa en Villagrán. Claro, a sus órdenes. Y vamos a dar mucho de qué hablar como partido y como candidato. Eso pedimos los periodistas. Gracias. Muchísimas gracias, don Juan, por venir hasta acá. Estamos para hacer un día de campaña, que hay que aprovechar y se dio una vuelta para acá. Yo se lo agradezco de veras. Juan Lara Mendoza busca a la alcaldía de Villagrán por Nueva Alianza. Seguimos aquí platicando con otros candidatos. Gracias.